En 9 categorías se correrá la versión número 5 de la travesía en honor a Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. El Club Aventureros Organizador del Certamen entregará trofeo, medalla y dinero en efectivo a los tres primeros de cada una de las categorías. La élite que no tiene límite de edad, la Senior para los pedalistas de 18 a 29 años, Master A de 30 a 39 años, la Master B de 40 a 49 años, la categoría Master C de 50 años en adelante, la categoría juvenil de 14 a 16 años, damas élite y damas senior no tienen límite de edad. La categoría infantil hasta los 14 años reciben medalla y detalle, la concentración y partida es en Platanal y la llegada en la plazoleta de la Gran Convención. Quienes se inscriban tienen derecho a jersey, hidratación, carro escoba, número, ambulancia, medalla, gel, servicio técnico, almuerzo y frutas. El reto está programado para el domingo 18 de agosto. El 19 es lunes festivo.